bienvenido a la muerte del cangrejo macho hoy la verdad es que no me explico cómo puede ser que en los semáforos ya no está el pío pío, la van a comer el cangrejo porque el suelo del pío pío se supone que era para que las personas invidentes no pudieran pasar para indicarle, ya en varias ciudades, aquí los resultados tampoco fueron muchas la verdad, pero no, ya no está del pío pío, ya ha pasado si antes tenía su utilidad ahora porque la han quitado y este sigue habiendo, las personas que no ven sigue habiendo ya que es más, ahora es más, es más utilidad no por las personas que no ven, que ahora mismo que la han puesto uchi podrían hacer más fuerza de cuando han pasado o no pueden pasar sino que... hay cabajos y pollas como yo mismo que van con su móvil y se meten donde no se tienen que meter porque es porque no ven, porque van mirando el móvil ahora de esos hay así, pa' caer malo me he quedado con helado o sea que ahora, que hace todavía más falta ya no sólo era para los invidentes, sino para los videntes que vamos más distraídos que nunca los peatones cada vez vamos más distraídos mirando la mierda del móvil por la mierda de la tablet, a la mierda de lo que tú quieras bueno, alguno hasta con los cascos puestos no de batería ni así, pero bueno ya es que ni pía ¿Dónde se ha ido el pío pío? ¿Dónde se ha ido el pío pío? pío 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 le tenemos que llamar al puchino pío bien hasta aquí ha sido hoy hablemos de la muerte a que ha ganado macho ¿por qué no me explico? ni él tampoco ¿por qué? aquí está lo del pío pío de los semáforos este tiene utilidad ahora es por qué lo digo utilidad